En la Plaza de Ferias, ubicada al sur de la ciudad de Okotal, se cuenta con una nueva estación turística ejecutada gracias a la Agencia de Cooperación Internacional del Japón en Nicaragua. Algunas de las temáticas son adquiridas de ese país. Podemos ver cómo Nicaragua ha creado su propio modelo de estaciones turísticas de carretera. Felizamos al municipio de Okotal por ser uno de los primeros en implementar este modelo de estación de carretera. Y esperamos que sea el inicio de un trabajo conjunto y continuo entre todos los actores relacionados el día de hoy. Con mucho orgullo y satisfacción podemos decir que el sueño de una Michinoiki en Nicaragua se cumplió. En este lugar se puede encontrar a los dueños de emprendimientos de diferentes productos. Se suma, además del gobierno local que va a rectorar esto, junto con los emprendedores, va a estar el sistema de producción. En el sistema de producción tenemos cooperativas, asociaciones, micro y pequeños productores individuales que ya están produciendo. Es decir, vamos a presentar el producto a los centroamericanos que hacen uso de esta carretera. Y este va a ser un espacio de esparcimiento y de presentarles lo que nosotros producimos. Tenemos que brindar un espacio más amplio de confort para nuestros viajeros y sobre todo para implementar y promover la parte turística. Vamos a hacer el parqueo, donde va a estar el área de parqueo de los vehículos y vamos a seguir trabajando en las etapas de lo que es la reforestación, la ornamentación del espacio donde la gente se sienta en esa recreación sana, en armonía con el medio ambiente, pero sobre todo con la atención de calidad que se va a brindar. La idea es que con el paso de los meses, los negocios puedan atender las 24 horas.